Los Reyes Felipe y Leticia se han trasladado hasta el Tanatorio de la Paz para acompañar a la familia en estos difíciles momentos el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos. Madrid, ha acogido la multitudinaria capilla ardiente de Fernando Gómez Acebo. La repentina muerte del hijo pequeño de la infanta Pilar con sólo 49 años, a consecuencia de un empeoramiento en la insuficiencia respiratoria crónica que padecía, ha dejado desolados a sus familiares y amigos íntimos, entre los que cabe destacar a los Reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 51 años, quienes no han dudado en trasladarse hasta el Tanatorio para darle el ul. Aunque trascendió que don Felipe fue al hospital junto a doña Sofía y la infanta Margarita nada más enterarse del triste desenlace, El rey no ha querido dejar pasar la oportunidad de arropar a todos sus primos, con los que mantiene una magnífica relación. A su lado, con rostro serio y afligido, la reina Leticia quien también le ha trasladado el pésame a toda la familia. Los reyes han llegado en torno a las 20,00 horas para asistir a la misa funeral que estaba organizada para la tarde de hoy. Antes de ellos era la infanta Elena, en solitario, quien se acercaba a la capilla ardiente para arropar a sus primos. Tras ellos llegaba también la reina Sofía junto a su hermana Irene de Grecia. Es un misterio si don Juan Carlos viajará o no a Madrid. El emérito se enteraba de la muerte de su sobrino mientras disfrutaba del gran premio de Fórmula 1 en Bahrein. Según parece, el emérito tiene previsto trasladarse a Madrid en los próximos días aunque se desconoce la fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.